Si te encuentras perdido, sin rumbo y necesitas una guía para encontrar motivación, inspiración y propósito, este es tu espacio Invencibles con Diego Matus. Comenzamos. Aceptar es algo que parece fácil, pero que puede resultar difícil en la práctica. Aceptar es dejar de enfrentarse con lo que otra persona es y no intentar cambiarla. Cada quien tiene su manera de ser. Intentar cambiar a alguien cuando nosotros queremos que cambie es totalmente imposible. Cada persona cambia cuando está preparado para ello. Es nuestro trabajo aceptar a la persona tal y como es. Aceptar no quiere decir que no nos guste. Puedes aceptarla y elegirla, o aceptarla y no elegir estar con ella, siguiendo siempre tu camino en paz. No aceptar causa dolor. El sufrimiento permanece mientras no aceptemos a la persona tal y como es. Recuerda que lo que te hace sufrir no es la situación, sino lo que interpretas de ella. ¿Pero cómo podemos aceptar y aceptarnos? La palabra aceptar significa recibir. En otras palabras, no rechazar. Lo que nos permitirá un mayor o menor grado de aceptación será nuestra capacidad para amar sin condicionamientos y para dejarnos amar de la misma manera. Así, podremos ver a los demás desde una perspectiva más amplia y conectar con ellos. No solo desde las coincidencias, sino también desde las diferencias que pueden surgir. La solución es, en definitiva, aceptar todo, especialmente lo que no nos gusta, porque el camino que amas solo comenzará cuando hayas terminado de recorrer el camino que te digusta. Gracias. Gracias. Gracias.